Hola, buenas tardes. Estamos apoyando aquí el crowdfunding de la práctica de los Andimicos de Cádiz y estamos intentándonos ir a nuestro estilo para descargarme el estilo de la práctica de los Andimicos de Cádiz DJ Chef, ¿cómo va la cosa del crowdfunding? Vamos a mirar el goteo de cómo va la cosa. ¡Dios! ¡Más de 1.300 euros! Y eso que todavía tenemos que subir vídeo y mostrarlo, que en el transcurso ese a lo mejor cae algo más, pero es suficiente. ¡No! ¡No, no, no! ¡Para nada! ¿Y mañana ha pillado uno? Ya sabéis, animamos a todos nuestros seguidores, a todos nuestros colegas, a todos nuestros fans que apoyen la campaña de crowdfunding de La Franca. Aceptamos caja de gamba y lo que queráis. Marisco en general va para adelante. Y que los renutrían también. Bárcenas ha puesto en contacto con nosotros desde Soto del Reaves y puede llevar las cuentas, pero la llevar para de este. Y Willy Meyer también. Y no olvidarse que si la cosa va bien, conviaremos a todo el mundo. Y ya queda menos para la cantidad que es el suerdo de un eurodiputado. 1.900 euros. Venimos poquitos. Solo queremos sacar nuestro disquito y tirar pa'lante. ¿Podremos? ¿Podremos? Claro que sí. Sí, hombre. ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Sí! ¡La salsa!